La Dirección Nacional de Economistas de Granma realizó el balance correspondiente al año 2023. La cita estuvo presidida por Edi Galán Jiménez, miembro del Buró Provincial del Partido, Oscar Luis Unpentón, presidente nacional de la ANEC, el héroe de la República de Cuba, Ramón Lavañino Salazar, vicepresidente, y Carlos Sánchez, máximo dirigente de los economistas y contadores del territorio. En la reunión se reconocieron deficiencias existentes en el cumplimiento de los anteriores objetivos trazados y las pocas acciones de superación de los trabajadores, además de la disminución de programas de pregrado. El intercambio fue propicio para abordar temas sobre las distorsiones en nuestra economía y la labor de los economistas en el reimpulso y abastecimiento de la misma. También se abordó sobre la disminución de la inflación monetaria y su tratamiento a través de la explotación de las propiedades productivas. Para el presente año, el gremio de economistas se propone continuar el combate contra los precios especulativos y abusivos, mejorar el sistema administrativo para una mayor eficacia en su inventario, fortalecer las alianzas entre instituciones estratégicas y un aumento de la incorporación de miembros de la ANEC en acciones de superación. Sabrina Gobea, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.